Más provechos Estamos más contenidos en la experiencia y en el juicio de ustedes a la comunidad de los espacios tienen la doble visión el sitio de la ley del encuentro del fosil de la ley y las cadenas de las cadenas de la ley que va a demostrar su tema fácil con las contreras con la identidad comunica y eso se empieza rápido y lo que vio es lograr Me produce una tremenda emoción porque eso lo hace a uno como renovar energía para poder seguir siendo ingeniero civil de mina. Bueno, lo tomo con mucha modestia porque como ya lo dije uno no sabe si realmente ha sido tan amigo como dicen y tan bueno como creen ellos que uno es. Así lo ven a uno. Pero estoy contento, muy contento porque siempre fui muy feliz en el futuro.